Y bueno, tenemos actualización respecto a la situación de Gabriel Fernández. Anoche Memo Zavala en Insiders comenta que el futbolista uruguayo había sufrido de una recaída que Gabriel Fernández tenía una recaída de su lesión y por consecuencia se iba a perder esta apertura 2024 y seguramente un lapso amplio respecto a su posible regreso, a su posible incorporación ya con Cruz Azul el día de hoy podemos confirmar que el futbolista se encuentra bien que el jugador está ok de salud, no tiene ningún problema, se respetarán obviamente si los procesos con Gabriel Fernández, el futbolista va a tener minutos con la Sub-23 y vuelvo a insistir con esta parte que comentábamos ya hace un rato el futbolista va a tener participación con la Sub-23 y se va a aprovechar estos parones de fecha FIFA la máquina tendrá un parón 15 días aproximadamente donde Cruz Azul no tendrá actividad por lo menos en partido ya de esta apertura 2024 después regresaremos el día 14 pero bueno podemos estar tranquilos en esta parte con Gabriel Fernández no hay ningún problema no tendrá otra vez que esperar este regreso de Gabriel Fernández obviamente la gente entiende esa preocupación que podría tener la gente porque si empezaron a llegar mensajes y preguntas sobre qué estaba pasando con Gabriel Fernández el entrenamiento de ayer me sorprendía porque el entrenamiento de ayer Gabriel Fernández termina bien incluso se le ve salir bien y obviamente me preocupa me saca de onda todo esto porque bueno en qué momento se lesiona Gabriel Fernández se entiende que es una lesión que en cualquier momento puede ser caminando un mal paso como sea pero bueno afortunadamente no hay nada con Gabriel Fernández el futbolista se encuentra bien listo para su regreso a las canchas con la máquina en esta apertura 2024 podemos estar tranquilos en esa parte por ahí mucha gente también tiene esta sensación con Gabriel Fernández de que qué tan bueno fue registrarlo porque es un futbolista que prácticamente se va a perder la mitad de esta apertura 2024 y para mucha gente lo tendrías que haber separado no registrarlo en este torneo y posteriormente darle minutos ya en el siguiente torneo y aprovechar esa plaza para buscar algún refuerzo entonces no fue así el futbolista está registrado y al no tener esta recaída que menciona Memo Zavala el futbolista estará lo más pronto posible ya con Martín Anselmi y seguramente recibirá pronto minutos poco a poco primero con la 23 y posteriormente con el primer equipo así que esta es la información de Gabriel Fernández gracias a todos los que estuvieron por ahí esperando y gracias por confiar siempre en este canal nos vemos en un próximo directo y muy buen día a todos